muy buenas chicos como estan yo soy Keo yo les voy a dar un video para el canal chicos de como tener la placa de la IA y la cosa esa de paramédicos que le guinden el cuello que aun no consigo aprenderme el nombre pero bueno ya ustedes sabran bueno chicos ya ustedes saben como se tiene que hacer esto es con el modo director si o si y tenemos que tener ya recogido en el modo historia un peyote chicos tenemos que tener recogido en el modo historia un peyote de un ave muy importante que sea de un ave hay peyotes de gallina ese no no funciona tenemos que conseguir un peyote de un ave aunque creo que si consiguen el de gallina creo que con el de gallina funciona pero lo mas importante yo recomiendo mi recomendación que tengan un peyote recogido de un ave en el modo historia y bueno chicos vamos a empezar con el truco para esto como les dije ya tienen que tener el peyote recogido en la sesión por invitación que estemos da igual tenemos que tener chicos lugar de aparición última ubicación si o si muy importante eso lugar de aparición última ubicación como pueden ver yo tengo una sesión por invitación pero da igual la sesión que estemos puede tener una pública por invitación cerrada y amigos como ustedes quieran hacerlo bueno chicos tenemos que estar en una tienda o sea venir a una tienda y colocar un conjunto estándar chicos muy importante colocarnos un conjunto estándar aquí vamos a hacer el método de duplicar los pájaros claro que si pero ustedes verán que para sacar la placa de la i la cosa esa que le guinda en el cuello es super fácil bueno venimos aquí y nos colocamos este conjunto este traje estándar no nos lo colocamos el traje que siempre utilizamos para el modo director y nos colocamos en gorra hacia adelante número 83 chicos esta azul nos colocamos en gorra hacia adelante número 83 nos la colocamos como pueden ver el conjunto tiene unos lentes tenemos que quitarnos esos lentes venimos aquí menú interacción estilo accesorios lentes y nos quitamos esos lentes y pues una vez que nos quitemos esos lentes pues entonces guardamos en conjunto el conjunto en cualquier posición vacía pero muy importante que lo guarden siempre aunque no es obligatoria si tiene por ejemplo si tiene bueno claramente está que va a tener un espacio vacío pero no es mucha recomendación si ustedes quieren guardarlo si no quieren guardarlo tampoco lo guarden pero bueno yo mi recomendación es que lo guarden tanto rato duro hablando de la misma cosa bueno venimos aquí al contrarreloj como pueden ver chicos esta es la ubicación del contrarreloj esta semana ya cuando yo subí este video o sea cuando estoy grabando la voz de este video ya el contrarreloj cambió que ya saben que el contrarreloj cambia toda la semana pues venimos aquí a la ubicación del contrarreloj y cogemos un personaje del modo historia puede ser Franklin o Michael uno de estos dos Trevor no se los recomiendo bueno una vez que estemos aquí en el modo historia chicos como pueden ver yo seleccioné Franklin tienen que tener el peyote recogido aquí le voy a mostrar una ubicación por aquí cerca por aquí por aquí justo justo por aquí hay una ubicación de un peyote que en ese peyote siempre me ha salido un ave y por aquí hay otra ubicación por aquí como un puentecito por aquí pero ustedes lo buscan en youtube de como o sea lugares de peyote de ave y le puede aparecer de una vez cuando busquen en youtube bueno una vez aquí puede apretar un menú interacción y nos vamos al modo director chicos aquí modo director si aquí en esta pantalla negra le sale una alerta de un autoguardado muy importante que la acepten no la cancele aceptenla para que haga un autoguardado bueno una vez aquí chicos como pueden ver en actores marcados no tengo nada pues venimos aquí a actores animales y marcamos el animal o el personaje online cualquiera que ustedes quieran marcar de primero el truco sale bueno venimos aquí marcamos el ave y yo en mi caso tengo como pueden ver un colmorán una gallina y una paloma la paloma si funciona la gallina no creo que funcione que funcione pero si ustedes la tienen marcada solamente la gallina o lo pueden intentar bueno venimos aquí chico marcamos el colmorán y si y acto siguiente venimos aquí y marcamos el personaje online con lo que estamos haciendo el truco en mi caso es el personaje hombre pues lo marco venimos aquí actores marcados y dejamos el jockey analógico izquierda lo dejamos presionado para arriba o flecha hacia arriba o hacia abajo como quieran hacerlo bueno aquí lo dejamos y aquí los pájaros como pueden ver no se nos pueden duplicar chicos aquí los pájaros yo los doy presionado para abajo el joystick y no se me duplica los pájaros pues super aquí doy círculo y salir a modo historia chicos bueno una vez que estemos en el modo historia tenemos que irnos a online ya ustedes saben que rockstar puso un pequeño parche de cuando salimos del modo director que vamos al online pues siempre va a salir una alerta como que no sé como ustedes verán ahora venimos aquí a esta online jugar gta online y sesión por invitación y esta es la alerta que siempre sale esta se produce un error la unirte la sesión por favor vuelva a grandes pautos ver bueno al modo historia pues nada simplemente tenemos que dar otra vez opción gta online y jugar y sesión por invitación de nuevo bueno chicos aquí se me olvidó decirle la primero pero no importa si no lo tienen comprado pues lo pueden comprar ahora tenemos que tener un paracaídas clásico comprado ya paracaídas clásicas comprado nos la colocamos como pueden ver el paracaídas clásico aunque esto es paracaídas también se encuentran gratis encima del maze van de lugares altos así super altos y bueno chicos una vez que ya estemos aquí pues nos dirigimos al contrarreloj ya ustedes saben que el contrarreloj cambia toda la semana cuando yo grabé la voz de este vídeo pues ya el contrarreloj está en varias ubicaciones diferentes porque este vídeo ya yo lo tenía grabado hace como un mes pero pues ya tenía los otros vídeos pendientes bueno chicos aquí venimos al contrarreloj es un coche de la calle muy importante y damos flechita derecha una vez que damos flechita derecha pues seleccionamos el personaje del modo historia cuando veamos que el contrarreloj haya iniciado pues damos flechita hacia abajo presionada y seleccionamos un personaje del modo historia y una vez que estamos aquí en el modo historia chicos pues entramos aquí a modo director menú iteración modo director si aquí en esta pantalla negra siempre hay veces que a mi osea hay veces que no le sale y hay veces que si le sale cuando le salga muy importante que la acepten para que haya un auto guardado todo lo que hayan hecho anteriormente es igual bueno venimos aquí actores marcados chicos y aquí si se nos tienen que duplicar los pájaros aquí dejamos el joystick analógico izquierdo flechita hacia arriba perdón para arriba o para abajo o flechita hacia arriba o para abajo pero con el joystick es mejor lo dejamos presionado para hacia arriba o hacia abajo y tenemos que ver con los paros se duplican y tenemos que dejar el joystick así chicos unos 40 minutos o 35 minutos por ahí aquí lo dejamos 35 o 40 minutos bueno una vez aquí chicos que nuestro personaje online pase a la jaula pues aquí tenemos que como pueden ver una vez que el personaje online pase a la jaula a los 25 o 26 minutos pero bueno dejarlo a los 35 minutos o a los 40 minutos para que el personaje se bugue bien bugueado como pueden ver ahí yo lo dejo un rato y un rato y yo lo deje 10 minutos más después que se metió a la jaula para que sea el personaje online se quede bien bugueado y cuando se metan actores aquí entonces no le salgan los actores originales bueno aquí damos triángulo para borrarle el colmorón o sea el ave damos triángulo cuando estemos posicionado en el ave da igual el ave que tenga una paloma o un alcohol o lo que sea mi caso tengo un colmorón loquito el personaje online como pueden ver no lo borro de guay bueno aquí actores y playeros y aquí en paseante damos cuadrado, cuadrado, cuadrado chicos aquí para tener la placa de la jaula chicos aquí también si vemos unos joggers blanco unos joggers blanco con una máscara de navidad se lo pueden llevar si ven cualquier jogger en un conjunto que a ustedes les guste con máscara de navidad también se lo pueden llevar chicos este es el método sin congelar la máscara de navidad bueno aquí venimos chicos y seleccionamos 10 conjuntos seleccionamos 10 conjuntos y dentro de esos 10 conjuntos seleccionamos por lo menos 5 conjuntos que tengan máscara de navidad nos va a salir una alerta al final esta alerta la aceptamos esa alerta ya el personaje online se perdió esa alerta es que el personaje online se perdió chicos si esa alerta le sale pues tranquilo ya el truco ha salido todo o sea vamos súper súper esa alerta que le sale o sea esa alerta le va a salir cuando usted marque un conjunto a los números 10 bueno aquí damos el cuadrado el cuadrado cuando aceptemos la alerta cuadrado y buscamos un conjunto que tenga la placa de la IA o tenga esta cosa de paramédicos que le guinden el cuello en mi caso yo me voy a llevar esta cosa de paramédicos ya que no lo tengo pero si usted no tiene la placa de la IA o tiene la placa de la IA simplemente busca la placa de la IA y cuando tengas el conjunto aquí con la placa de la IA no lo marque círculos, círculos, actores marcados y de una vez nuestro actores marcados va a coger la placa de la IA o las cosas de paramédicos que yo estoy aquí que como le dije no sé cómo se llama no sé cómo se llama bien bueno una vez aquí como pueden ver todo nuestro conjunto de actores marcados va a coger la placa de la IA o las cosas de paramédicos que yo me voy a llevar al online se puede los dos es con el mismo método yo en mi caso me lleve esto pero ustedes simplemente se quedan dando el cuadrado y cuadrado hasta que vean un personaje hasta que vean un conjunto con la placa de la IA porque yo vengo aquí otra vez en playeros si no le quieren entrar, si no le quieren dar cuadrado en playeros como a mí no yo le di cuadrado y cuadrado y no me quería pasar pues vengo a militares y aquí doy cuadrado eso si a ustedes no les pasa, que ese error le pasa a muchas personas y le dan X, no den X chicos aquí bueno como pueden ver yo aquí tengo la cosa de paramédicos otra vez yo simplemente quería demostrarles que cuando damos círculo, círculo en actores marcados nuestro conjunto de actores marcados va a coger la placa de la IA y va a coger esto lo va a coger siempre pues ahora aquí lo que tenemos que hacer simplemente ya sea la placa de la IA o esta cosa de paramédicos damos círculo, círculo, actores marcados y como pueden ver chicos nuestro actores marcados tiene ya sea la placa de la IA como les dije o las cosas de paramédicos tengo rato explicando esto aquí pero bueno quiero que entiendan bien que me entiendan súper para que después no hayas enredos, que no me sale y eso exacto bueno una vez aquí chicos nos llevamos el conjunto que tenga máscara de navidad muy importante que tenga máscara de navidad damos X ya sea que tenga la placa de la IA o la cosa de paramédicos que yo me lleve al online yo me quise llevar esto porque ya la placa de la IA la tengo pero con el mismo método se puede llevar la placa de la IA también bueno esperamos aquí entrar al modo director una vez que estemos aquí en el modo director como pueden ver nuestro conjunto tiene las cosas de paramédicos y eso pues aquí en menú interacción y salir del modo director aquí aceptamos esta alerta una vez que estemos aquí fuera del modo director aquí esperamos que caiga esta pantalla negra y aquí chicos ya no podríamos ir al online de una vez damos option, gta online, jugar gta online y sesión por invitación y ustedes saben chicos que siempre les va a salir la alerta aquí cuando nos estamos uniendo al online, aquí siempre va a salir esta alerta pero como ustedes pudieron ver ya nuestro personaje tenía el conjunto que nosotros acabamos de llevar al online pues aquí otra vez gta online, jugar gta online, sesión por invitación y ya si tenemos que tener nuestro conjunto chicos ya tenemos que tener nuestro conjunto, aquí simplemente quedaría guardarlo como pueden ver mi conjunto tiene ya sea la placa de la IA o la cosa esa de paramédicos ahora eso se lo podemos pegar a cualquier conjunto como si fuera la placa de la IA como los conjuntos que yo subo con placa de la IA y etc. lo podemos hacer con esto también y hay personas que me han dicho que como se saca esto pues de esta misma manera que se saca esto y se saca la placa de la IA de la misma manera que se saca la placa de la IA se saca esto bueno, venimos aquí a cualquier tienda o un departamento la venger, el centro de operaciones, que se yo, donde ustedes quieran ir y guardamos el conjunto y ya tenemos el conjunto que es la placa de la IA o la cosa de paramédicos como yo aquí aquí, venimos aquí, muy importante que pongan el conjunto, un conjunto estándar siempre o sea pongan el conjunto que tenga la placa de la IA o la cosa de paramédicos que lo ponga un conjunto estándar, muy importante eso es mi recomendación para que no se le desaparezca a la hora de que ustedes hagan transferencia con la máscara de crampus o el calcetín rojo es mi recomendación chicos chicos, quiero decirles antes de nada que tengo un conjunto súper súper chulo que yo sé que a ustedes les va a gustar todo esta cosa de paramédicos así que espero que lo hayan sacado y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy si les ha gustado el vídeo dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas mi vídeo compártelo con tus amigos, me estarían ayudando mucho y bueno chicos, gracias por todo el apoyo que le están dando al canal muchas gracias, millones de gracias, un abrazo a todos y bueno chicos, ya sí que no nos dejan más hasta la próxima, bye! Chau!